El fin de semana seguramente ustedes se están divirtiendo con sus familiares, con su pareja, con su perro, mascota, etc. Pero las cosas en el mundo de Saint Seiya continúan girando a la velocidad del rayo. Y ya sabemos cuál es la próxima unidad que va a salir con un 99.99999% de certeza. Yo digo que va a ser Azmita de Virgo. Si te preguntas por qué lo digo con tanta seguridad, anda a ver mi video donde aparece el anuncio sobre la unidad, la pista y todo eso. Y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿cómo va a ser Azmita de Virgo? ¿Qué habilidades debería tener? ¿Qué cosa harían que fuera una buena unidad? Y podemos ponernos a fantasear y empezar a hablar de eso. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Porque en la sección de mi comunidad de mi canal de YouTube, puse la siguiente pregunta. ¿Qué habilidades o efectos, diciendo cosas reales, no efectos irreales como el primer turno mata a todo el mundo, te gustaría que tuviera Azmita de Virgo? Y quiero agradecer a las 65 personas que respondieron aquí y dieron diferentes puntos de vista. Y aquí tenemos muchas, muchas respuestas. De verdad agradezco mucho a todos los que hicieron este comentario y todo eso. Vamos a ir leyendo a ver qué opina la gente. Por ejemplo, aquí tengo una respuesta de Alejandro Garmona. Que la pasiva de una habilidad sea cancelar la resurrección, ya que literalmente murió para crear donde atrapar las almas de los espectros. Ok, tenemos por aquí a Jesús que nos dice, con solo estar en el campo, evitar resurrecciones, tener una habilidad que inhabilita las unidades por una ronda y que se vaya stackeando a medida que pasen los turnos. Tenemos aquí otro, me gustaría que sea un debuffer puro y duro en el manga, detiene el tiempo y deja a todos inmóviles. Me gustaría que con alguna habilidad activa, deje a todos los contrincantes con velocidad cero dentro de una ronda de acciones. Eso sería, eso sería muy potente la verdad, sería muy broken, en serio, dejar a todas las unidades con velocidad cero. Y eso podría generar algunas cosas bastante malignas, algunas cosas no programadas en el juego bastante malignas. Pero estaba interesante, tenemos aquí seleccionar un personaje aliado y el próximo ataque, no daño pasivo que haga ese personaje, podría ignorar escudos, reducciones y cosmos entrar. Haciendo un daño máximo de X% igual a algún stat de Azmita. También está interesante Edgar, Alexis nos dice, me gustaría un nuevo tipo de control, así como ya tenemos el silencio para las habilidades activas, parálisis para el ataque básico. Una especie de silencio para las habilidades pasivas, tal vez, no como la pesadilla de Hypnos. Ok, pero sería algo así similar, alguna forma de poder anular los efectos de daño pasivo, efectos pasivos. Ok, Joaquín aquí tenemos, si Azmita se sacrifica en el manga y el anime para sellar la resurrección de los espectros, sería bueno que haga eso. Que las resurrecciones y los fantasmas, ya sea Atena, Shion, Aldebaran, no se queden en el campo. No hay ningún efecto ese, excepto el ejecutar de Atena, de Ayoros, de Shijiba. Pero aparte de esos efectos de que son muy potentes de ejecutar, no existe ninguna otra alternativa para evitar que los fantasmas, como menciono acá, aparezcan en el campo de batalla. Y bueno, siguiendo el lore de Azmita, sería algo interesante eso también, Joaquín, muy buena sugerencia. Roberto aquí nos dice, quitar velocidad al rival y al comenzar el combate, y una chance de paralizar al rival, que pierda su turno, y que paulatinamente vaya eliminando los sentidos. Cuando los elimine por completo el rival se ha ejecutado automáticamente, eso sería bastante poderoso, la verdad Roberto, sería demasiado OP, pero bueno, estaría genial. A ver, vamos a bajar un poquito. Paulito Valencia nos dice, el Samsara, que mande al oponente a alguno de los seis reinos del budismo, como en el anime lo hizo Shaka a Iki, eso estaría bien, pero de hace rato que no veo los camas. Creo que Shijiba, perdón, Azmita no hace eso, así que estaría como un poquito fuera de lugar. Aunque bueno, hay habilidades de algunas unidades de este juego que no tienen nada que ver con su personaje, pero igual las ejecutan. Tenemos aquí, que traiga pronto a Shaka, si sea el juego. Ok, bueno, no, si Shaka DC va a aparecer, pero creo que se van a demorar un ratito, pero va a aparecer, muchachos, tranquilo. Un counter para Thanatos y Manigoldo, seguro. Un counter para Thanatos, pero ¿qué se le podría conteriar a Thanatos? ¿Su daño real? Sí, eso podría ser. Y a Manigoldo, ¿también su daño real? Los fuegos fatuos, impedir la curación, impedir el daño. ¿Qué cosa podría ser eso? Maurito nos dice, una habilidad llamada Rosario de Cuentas del Árbol de Sauce y anule de forma permanente los efectos de resurrección o revivir al aliado seleccionado, teniendo un turno extra a continuación. Ok, bien, buena sugerencia, bro. Vamos a bajar un poquito más. Alberto nos dice, sí o sí tiene que tener mecánicas anti-curación o anti-resurrección o ambas. Eso es algo que mucha gente ha estado diciendo. De hecho, los comentarios que me he ido saltando para, bueno, darle la oportunidad a todos los que escribieron, también mencionan temas de la anti-resurrección. Sacrificarse por el equipo, aquí dice. Cancelar resurrección, Fabián. Nada de Pandora, los Kambas, o Fiukos, ni Saoris. Al que se marque, cooperó. Pero es un término aquí del Congo belga que significa, ya valiste, ya fuiste. Y que ayude en las defensas y devuelva daño como un Shiryu 2023. Nuevamente, cancelar resurrección. Aquí Code665 nos dice. Sinceramente, no me molestaría un Virgo de daño con capacidad de anular resurrecciones con el Rosario a costa de parte de su vida, haciendo referencia a su sacrificio. O quizá algo similar al Toro de Zen, en el sentido de exponer el alma de un objetivo para que reciba daño extra. Eso también estaría bien. Puedo apostar mi vida a que tendré inmunidad. Chao, Poseidona. Jefferson, por favor. No hagas esas cosas que luego viene San Lorenzo y te quema vivo por no cumplir las cosas que uno promete. Argenis González nos dice. Solo pide una cosa, anular reducciones de daño. Las reducciones de daño es algo que está muy de moda en este momento y es lo que es el meta en este juego. Así como cosas... Sí, yo exactamente. Acá dice como que cosas reales. O sea, no algo como que diga aparte la ronda y todos parten con menos 100% de ataque físico y cósmico. Cosas reales, pero las sugerencias que han dado todos, la gran mayoría son muy aterrizadas, honestamente. Son de verdad muy aterrizadas. Que sea un atacante que prohíba restricciones y apague pasivas de forma permanente y sea SS. Bueno, Shijima nunca va a ser SS ni Shijima divino. Si es que sale alguna fumada de los caballeros de los Kambas con armaduras divinas, los dorados. Porque la categoría SS hasta ahora, y creo que se va a mantener así, esta es solamente una especulación mía. Las unidades SS se van a mantener solo para los dioses, pero los dioses como tal. No reencarnaciones, no posesiones, no cosas así, sino que dioses como tal. Entonces, categoría SS, posiblemente saldrá Apolo, Zeus, cosas así. Dioses con sus verdaderos cuerpos, así como Hades con su verdadero cuerpo. Y uno diría, bueno, señor Novidor, pero ¿y Atena y Poseidón? Bueno, en ese tiempo no conocíamos él, o todavía no conocemos él, los cuerpos reales de ambos. Pero Poseidón, y tampoco existía la categoría EX en ese momento. Así que, bueno, son de las primeras unidades que salieron, tampoco son tan exigentes. Carlos nos dice que su pasiva tenga relación con su muerte. Que silencie pasivas por completo. También hay mucha gente que ha mencionado eso, el tema de las pasivas y la resurrección. Inhalador de pasiva. Eso sería algo interesante, ¿no? Que Asmita emule o le robe una pasiva a alguna unidad y la ejecute como si fuera su... Ese sería un efecto nuevo y un efecto, no sé si broken, pero bastante interesante. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ya llegamos al final. Counter directo para la odiosa de Artemisa. Creo que eso es todo, ¿no? Sí, esos son todos los comentarios que han... Que han puesto soporte, anticuración y que cada ronda anular la resurrección de un personaje al azar. Esta también me gusta mucho. Porque Molina... Bueno, muchas gracias a todos los que han comentado todo esto. De verdad, voy a seguir... Creo que voy a seguir haciendo preguntas así para que la gente opine. Y seguir haciendo videos de este tipo. No sé si te gustan. ¿Qué opinas? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Así que la conclusión a la que... Creo que podríamos llegar dentro de nuestra pequeña comunidad es que... Queremos que Asmita sea una unidad que pueda impedir resurrecciones. Y haga algo respecto a las pasivas de los enemigos. Anularlas, alterarlas, disminuirlas o algo así. Eso es lo que la mayoría de la gente opinó. Tratando de acercarse lo más posible al lore de Sensei Lost Canvas. ¿Pero tú qué opinas? Si no participaste aquí en esta pequeña pregunta que le hice a la comunidad. Puedes escribirlo aquí también en los comentarios qué opinas sobre qué cosas debería tener Asmita de Virgo. Muy posiblemente la próxima semana la unidad entraría al servidor de prueba. Para que la semana subsiguiente, la semana del lunes 13, ya entre en el duelo sagrado. En el servidor chino para luego en la última semana, la semana del 20, llegue para poder invocar eso. O bueno, se saltan todo febrero y saldría ya para la unidad para la semana de marzo. Saltándose una semanita más. Pero creo que los tiempos dan para eso. La próxima semana servidor de prueba. La semana subsiguiente, duelo sagrado en el servidor público de China. Y la semana subsiguiente de la subsiguiente, poder invocarlo. ¿Tú qué opinas? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Gracias por ver el video. Espero te haya entretenido, lo hayas pasado bien. Cuídense mucho, déjale y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía. Como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. Muchas gracias.